Y que onda gamers como estan? Yo soy Viroxtray90 compartiendoles un gameplay mas en el canal Sean todos bienvenidos una vez mas a un nuevo capitulo o episodio no se un nuevo video mas de Clash Royale Esto es el nuevo juego que estoy compartiendoles en youtube y para ver mi progreso de un noob como yo Que apenas estamos empezando a ver que show con esto Pues vamos a empezar a ver que con las notificaciones o a quien nos dice aqui novedades Que de nuevo antes de irnos al desmadre Ok, voy a mostrar una imagen aqui de monstruo Mira los mejores masos para subir trofeos Son como noticias estos Ok, esto no nos interesa por el momento Vamos a abrir en los cofres, a ver que podemos encontrar Cofre de oro de arena gratis, vamos a abrir este que esta gratis Cofre de oro gratis, vamos a ver Oro, bien Esbirros Ay wey, y pues Dendes con lanza Ese es nuevo Caballero Flechas Ok, mejora disponible Ahorita la vamos a mejorar Y bosquetera Ok, una nueva mejora igual Bien Muy buenas cartas por el momento Pues vamos a A ver las cartas y mejorarlas de una vez Mejorar por 20 de oro Pero Las vamos a mejorar Como digo no se muchos de estos Así que pues voy a hacer lo que mas o menos me Me indique aquí el juego Ya si alguien puede apoyarme Y darme un consejo en los comentarios Con mucho gusto Pues pues Están este Les ponen en la caja de comentarios Para que puedan opinar Y echarme unos cuantos consejos Para mejorar en esto de Clash Royale Mejorar mosquetera Bien Año 110 Daño por segundo 100 Puntos de vida 374 Más 34 Bien Ok Creo que Tenemos más cartas A ver ¿Qué nos dice Más cartas? Maso bélico ¿Qué es esto? Maso de reacciones A ver Oh ya ¿Nuevo? A ver Ah Es el que nos acaban de desbloquear Si es cierto Oh Ya entendí Puedo reemplazar a Uno A este Bueno puedo Ocupar duende Por reemplazar a uno de los que tengo acá Pero pues No me conviene Ya que Es nivel 1 Tenía que mejorarlo primero No me conviene Y Creo que me quedo con los que tengo Actualmente En la Por así Por así decirlo Nuestro arsenal Así que lo dejamos así Por un momento No sé que significa El 1 2 3 No entiendo aquí Como les digo Si tienen algún consejo Que darme Pues Acepto sugerencias Misiones Vamos a recoger El cofre Tengo un cofre más Oro Bien Gemas Cartas de recursos Bien Duendes Ok ya Tenemos otro duende más Flechas Bien Aquí podemos mejorar ahora el duende Para que sea nivel 2 Ok vamos a ver No hay nada más acá abajo No No hay nada más Bien Entonces Este Vamos a Mejorar de una vez al duende Usar ¿Me puedo mejorar? Ah si Mejorar Mejorar Pues ya vamos Avanzando poco a poco ¿Qué nos toca hacer Más aquí en el Antes de irlo a la batalla? A ver Pues aquí seguimos Sin tener clanes todavía Crear Pues No sé si crear un clan O Bueno Eso sería después Luego Lo iremos checando después Invitar a un amigo Pues ahorita no tengo todavía Amigos en el Real Que de los amigos que me recomendaron Voy a checar si me agregan O hacemos algo En los próximos Futuros videos Pues creo que ya es hora De irnos a Al Al desmadre ¿No? Porque A ver Toca para desbloqueo En 3 horas Mmm Entrenamiento Cofre de plata Si lo desbloqueo No puedo Abrir ya Oh es que Aquí me están ocupando Gemas Yo siento que aquí La cagaría Si le ocupo Las gemas Bueno Antes de eso Mejor Checamos más cosas Aquí Mejores nobles Oh Estas son las estadísticas De los mejores Jugadores de Crash Royale A ver Televisión TV Royale Oh O sea que Puedo ver batallas Puedo ver batallas Bueno Después Después lo checamos Eso Bueno Vamos a Una batalla Buscando rival A ver Que tal nos va La Primera batalla Oficial En línea Estamos con un tal Carlos A luchar Pues de una vez A ver Vamos hasta acá No soy una chinga Porque no soy tan bueno Vamos a chingar Vamos a chingar Vamos a chingar Una Uy 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 Vamos 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 Esbirros No Nos llena nuestra mosquetera La calle Vamos 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 Muelas de fuego Caballero 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 Bien Vamos Uff Vamos 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 Uy No me puedo hacer eso Bien Espero no me gane Vamos Para revivirlos Vamos 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 Es un gigante Es un gigante Es un gigante Está bonito Cabrón De verdad es que Este es por tiempo A lo mejor no me enfoco En el rey Me enfoco en En destruir uno De los suyos Vamos Vamos A un caballero Oh Ya se voy a estar enfocando En un punto Me tengo que enfocar También en un punto Todavía no se me ha hecho este pedo Se ponen Las mosqueteras Ay no Me lo van a chingar Valió Valió Carajos Lanzó flechas No lo voy a permitir No lo voy a permitir No lo voy a permitir Vamos A estos caballeros Bien Tiene mucho Dos coronas Nos quedan 30 segundos No creo que vaya a ser Mucho con esto Bueno Mames Me va a ganar Carajo Me va a ganar 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 Por ti Me va a ganar Por ti Así me valió Madre Pero perdimos Bueno Estamos empezando Así que no es como que Nos sienta Tan mal Después de esta Derrota Ok Nuestra primera partida Ok Vamos a ¿Qué haces todos? ¿Qué? Jugar con amigos Con amigos Partida rápida Ok Este sería En otro En otro momento Ok Vamos a intentar Otra batalla Más Si es que no hay Nada más No hago aquí Es que no puedo Mejorar Nivel 2 Nivel 2 Es que la bruja No la puedo Mejorar No 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 Ya Ya Entendí Aquí caigan las No 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 Es que no entiendo Por qué estos Estos tres números Creo que son como que Como Como dar nuestros Nuestros personajes En tres modos Supongo yo ¿No? Me di una idea Pero bueno Lo vemos después Vamos a otra batalla Más Espero que en esta sea la buena Buscando rival Estallo duende Puta De la colma no traje Mi duende Supongo que tiene que ver Algo con el campo De esto Bien 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 Qué buena Jugada Me chingué a los dos En un solo tiro Puede que esta sea la buena Vamos a meterle Son las bolas de juego Bien Qué buen daño Vamos 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 A ver Qué pueden hacer Nuestras arqueras A lo lejos Nos apoyan De esa distancia Vamos 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 Se puede Se puede Ya entendí La estrategia A los de espada A los de espada Me los acerco De una vez A los de la que Me tengo A la actual Alcance A los de espada Sí, la cajeteé Sí, la cajeteé Sí, la cajeteé Vale, a ver Esta sí me lo De cerquita Ahora sí Ah, wey Un espada Se los chingó Vamos, vamos Los de espada Los de espada No, no, no Se me hace Que voy a poner Una bruja A ver Una bruja Yo creo que He utilizado Ni bruja Vamos Echemos Adiós Adiós Bien Adiós Adiós Cigantón Los burros Vamos a ganar Vamos a ganar Esta es nuestra primera victoria Nuestra primera victoria Tiene que ser Genial Bien, ya Ya está Ya está A huevo A huevo Nuestra primera ganada Y era hora Bien Tres coronas Nada mal No, no Puedo ganar Nada Es emoticón O sea que podemos Estar Es emoticón Vamos A ver Ah, que ganamos Qué chido Bien, nos dieron Un cofre De plata Y oro Qué bien Qué bien Vamos a ganar A ver si podemos Abrir nuestro cofre Que nos han dado Conseguido Comprado Cofres reales Ok Aquí están Esto aquí Para qué sirven Estas gemas Que nos piden Para poder Comprar los cofres Tanto de rámpago De suerte Cofres del rey O sea son tres niveles Gemas Aquí podemos comprar Gemas con dinero real Que obviamente No voy a A gastar dinero todavía Bueno No me convence Mucho el juego todavía Como para estar gastando dinero Mosquetera Especial Aquí qué puedo hacer Por 100 monedas Seguro me aumenta Un nivel Supongo que sí Un nivel más Caso de épico Mil monedas Tengo que comprar A este cazador épico Bueno por el momento Todavía no Podemos hacer eso Aquí no tenemos nada Misiones Abre esos cofres Bueno Aquí ya Ya abrimos Esta primera misión Podemos ir A una tercera batalla Con la tercera batalla No usamos cambios Nos va muy bien Con este Sin clan Su nombre se llama Sin clan Vaya Vamos Pidamos esta Vamos Vamos Bien Qué bien Qué bien Qué bien Acércate 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 Tómalo 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 Las flechas acá Casi las flechas No necesitan mucho Uy Hubiera esperado Que lanzara Estos Esos pinches Enanos Esbirros Chíngatelos Chíngatelos Este gigante Arqueras Ayúdenme Ayúdenme Arqueras Bola de fuego Bola de fuego Vamos Vamos Bien 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 Vamos 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 Un caballero Vamos 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 Uy Ya se chingó Uno mío Tengo que chingarle Uno yo Tengo que chingarle Yo Vamos 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 Ah Espero que Tengo que ser la mía épica, mi bruja es la única que me puede ayudar en este momento. Vamos a su bruja y la puse muy atrás. Tengo mucha experiencia todavía. Tengo... Bien, dale con él. Dale con él, dale con él. Vamos, vamos, vamos. No vamos a lo quise hacer. Chau lo piensas. Bien, bien, bien. Uff, este veaño me está chingando. Me va a chingar. Me traigo. Me va a chingar. No, me lo gano. Me gano. Me gano. Tiempo, tiempo extra. Tiempo extra. Que bien, que bien, que bien. Que bien. No, la cagué. No, dos coronas. Hijo de la chingada. No, me gano. Vale, madre. Ok, nuestra segunda derrota. Vamos. Vamos regular. Vamos regular. Creo que para acabar el video vamos a jugar una última partida. Ya tenemos dos derrotas y una ganada. Esa mismo tenemos que ganarla. Estadio, bueno. A ver. Tengo que ganar esta. Vamos a sufrir los. Vamos a sufrir los. Busqueteras. Vamos, 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 vamos. Cagas, gigante. Voy a poner un gigante en la foto. Gigante, un gigante, un gigante, un gigante. Fuego. Madre, güey. Ya me chingo uno. Cuidado si tocó mucho esto. No, este, 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 va a ser el nivel 6. O sea, ya me va a chingar el segundo, güey. Qué mamada. Madre, güey. O sea, chingándome al rey ya valió verga. O sea, pierdo la partida por. De lleno ya. No, no sé lo que estoy en el tercero. Una tercera corona. Ok. O sea, matando al rey. Valió madre todo. Como fue un corto, un corto esta, esta partida. Vamos a jugar una más. Tenemos tres derrotas. Vamos a cambiar el duende por. A ver. Es que nada más lo tengo en nivel 2. No me conviene. No me conviene. Vamos a ver si podemos subir un poco el nivel a. A mis arqueras. No, no puedo. No lo puedo mejorar. No lo puedo mejorar todavía. A mí no lo puedo mejorar todavía. La verdad no puedo hacer mucho. No, usarlo no me convendría porque está muy débil. Ok. Vamos a empezar una más. Una última. Ya que se va a acabar el tiempo del video. Vamos a ver si en esta podemos hacer algo. Es que nada más allá una podamos ganar. Tenemos que ganar una más. A ver si. La estrategia de poder enfocarme en un solo lado. Uy. ¿Qué es eso? Vamos. Este güey. Ya me di cuenta cuál es su fuego también. La estrategia de ganar. Espera que cargue los mejores. Espero que salga mi bruja. Espero que salga mi bruja. Bien. Ese caballero es muy bueno. Vamos, vamos, vamos. A ver si mi bruja puede hacer algo ahí. Uf. Creo que se lagué ahí. Uy, la cagué. Es percioso un tiro. Una bola de fuego. No, una bola de fuego mejor. Me chingó a todos. No, 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 no. Este ya está funcionando muy malo. Está funcionando muy malo. Puedes con ellos. Puedes con ellos. Bueno. Tengo que esperar a que salga otra bruja. Una bruja, una bruja, una bruja. Vamos, 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 bruja. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya baliste, ya baliste. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Si te chico el primero uno, vamos a balitar. Te ganó, te ganó, te ganó, te ganó, te ganó, te ganó. Te la pelaste, te la pelaste, te la pelaste, te la pelaste, te la tengo que ganar, te la tengo que ganar, muérete, abuelo, que te asigue, no, supongo que la gané, ahí está, bien, bueno, menos dos victorias, tres derrotas y dos victorias, bueno, por el momento ya vamos agarrando más o menos lo que es las batallas, así que lo que nos falta es subir un poquito más el nivel a nuestros héroes, por así decirlo, y pues desbloquear más porque todavía no le avanzo, así que requiere mucho más batallas y otras cosas, si hay algo que quisiera pedirles si tienen un consejo que darme, la verdad acepto sugerencias, ya que como les digo no soy muy bueno jugando esto, todavía al 100%, todavía me falta mucho por aprender, pero lo poco que he aprendido ya más o menos puede ser que sea un avance, pero bueno pues espero que les haya gustado ese video de hoy, así que pues compartan el video para que, igual que gente que interese esos tipos de contenido pues igual den un consejito o echemos las partidas acá y pues igual también este de paso pues se suscriban y pues chequen mi contenido de otros juegos como ya saben que mi canal es de Gears y Forma y entre otros más que se van a ir aproximando al canal, bueno pues no me queda más que decir, yo soy Viu Rockstar y nos vemos en live, bye!